Si vas a cantar yo, si vas a cantar yo Pregunta a por los dos goles, que un en tu plato, de veros, de veros, de veros, de veros, de veros, de veros, de veros Pregunta a por los dos goles, que un en tu plato, de veros, de veros, de veros Pregunta a por los dos goles, que un en tu plato, de veros, 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 de veros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!